Ahora de nosotros Esas canciones Porque no hay palabras Solo 24 cifras Cada cifra es de 1999 Hasta aquí Llevo el luto avanzado Sin que me vayas La estúpida Son demasiadas horas Sin que no hay nada que decir Descansamos nuestras maldades Piscinas bien cerradas Tú y alénicos De cada armadero del mal Intentamos por mí Terapias mal llevadas Sin que me llaman Por dos sistéricos Despintos embasados Al vacío de ventano a la fin Llevo el consejo Cada instante saliendo Durante el mal No quiso Los últimos Me pregunto que no venga Si se acercan bien Te pasare Ya en omega Se seguía el sol Si vienes a quemar Quien do solo Quien se respetó Y da la misión Seグra constellar En el premio Disparado al sofá, ¿por qué estás? Y me daigo el alma cuando escribo en la ventana Que sea diferente, ¿por qué? Primero, ¿no? Primero, si me daigo el alma cuando escribo en la ventana ¡Vamos, vamos! Primero, ¿no? Primero, ¿no? Primero, ¿ya tu la yera bien? Están ya las veces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!